Hola FQers, el día de hoy vamos a realizar la revisión de estos cubos que son un poco raros para mi Este se llama Curvy Skewp Robohedron Y bueno, de este set aquí vamos a sacar unas cubas, parece por la caja un nibi, pero vamos a ver que es Y empezamos ya Bueno, vamos a empezar con este que me llama más la atención No sé que es O sea, sí sé que es por el nombre, pero no... Se supone que es un desquive, yo no le veo que era desquive Este cubo es la marca Lan Lan Viene un poquito como si hubieran comido galleta encima de él Nada más en la caja Pero la verdad, no sé No sé por dónde este es un desquive Acá a su vez es la firma del diseñador DDR Acá esta gira por estas, tiene tres capas, sí, tiene tres capas No sé si será un 3x3, me sorprendería bastante a ver Ah, sí, es un 3x3, wow Me acabo de cuenta, ya, acá lo tienen Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Esta es una caja en 3x3 La capa del medio Y esta es la capa de abajo Acá también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y nueve Ah, era un 3x3 ¿Y por qué dices que es tipo de cubo? Bueno, no sé Pero la verdad, bastante interesante Cómo han deformado esto hasta que parezca una especie de bola De una pelota de rugby Así, más o menos, tiene esa forma Bastante interesante Y bueno, como son 3x3 Vamos a hacer un par de giros Vamos a tratar de hacer el patrón del internado A ver Ahí Esto es de forma una barbaridad, chicos Yo creo que lo dejo ahí Ya parece súper desarmado Porque la verdad, como han contado, he hecho como 6 giros Si lo regreso así nomás Y ya está Muy, muy interesante este nuevo cubo que nos ha llegado De Lanlan, del diseñador DDR Ahora vamos a comparar al que sí se supone Que es un skip Este de acá Este sí es el curvy cube octahydron Este es el diseñador J. Link Que si no me equivoco Este es J. de John No es un 2x2 ni nada Sino es un skip Y cada giro de esto es como si giramos las esquinas del skip Y la verdad yo no sé cómo lo ha hecho Que se le ha... Cómo se le ha ocurrido esta modificación Tiene un mecanismo de clip En cambio este ya es más sencillo para nosotros Porque este es un 3x3 De toda la vida Pero bien, bien deformado Para que esto sea un centro Está bien deformado Los colores también este... Como es la biomarca son iguales Y también las fórmulas de stickers Aunque este es una pelotita Y este es un señor frijol Y ahora vamos a ver el nuevo Zeta Cube A ver Este cube parece... Este... Cat Time y Tara Gun Haciendo la base negra Con las piezas stickerless No sé si también tendrá el panal de abejas No creo, pero... Suena súper seco Y al final sí Sigue siendo el E-B Cube Ya clásico que se ha vuelto Fácil de armar Y... Ya Con esto ya cambié casi todos los centros Supongo Si estas son las esquinas Cubo bastante sencillo Un poco intuitivo a resolver Pero no deja de ser algo que se puede Añadir a la colección O este... Para llevarlo de viaje contigo Ya que no presenta mucha dificultad Ya solo me faltan estas dos Pero bueno Así nomás lo dejamos No, no se ve nada Es un cubo bastante sencillo Y ahora es más grande Porque los Zeta Cube que he visto Eran este... Muy pequeños en la verdad Así que este es mucho más cómodo De usar en las manos Este cubo solo viene Los colores que ven Así en stickerless Cuando digo base negra Me refiero a que por dentro Como podemos ver Dentro de las piezas Son negras Solo que tienen tapas stickerless Y bueno Este cubo se ha sido todo Por el video de hoy De este Octraedo Rómico Que en realidad Resultó ser un 3x3 De la marca Landal Y el nuevo E-B de Zeta Cube Que nos ha llegado Más... Este... Más cómodo para agarrar las manos Stickerless Y base negra Con colores bastante agradables Así este... Medio Candy Y bueno Si les ha gustado el video Por favor Dejen su like Acá les vamos a recordar Dos videos más Probablemente de cubos Tan extraños como este acá Y nos vemos en nuestro video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.